Pues bienvenido a Perenice, bienvenido Alfonso, y vamos iniciando ya que pudimos arreglar este asunto con este webinario que bueno pues se llama tres ejercicios prácticos para controlar la ansiedad al hablar el inglés y no bloquearse en el intento. Alfonso, a ti te pasa, ¿tú hablas inglés? Quisiera preguntar. Casi, casi puro básico. Casi, casi puro básico. Y te pasa que te bloqueas cuando quieres decir algo aunque sea puro básico y resulta que a la mera hora no te acuerdas de nada. Sí, sí me pasa muy seguido eso. Sí, es una situación común, nos bloqueamos. Y bueno, pues tenemos que entender un poquito qué es lo que pasa en el cerebro y por qué nos bloqueamos. A ti, Bere, ¿cuál es tu experiencia cuando tienes que hablar inglés? Se me olvidan todas las palabras. En español se me olvida lo que quiero decir, como que no puedo conectar todas las ideas. La neurona del inglés con la neurona del español ya se hicieron bolas y ninguna conecta con nada. Exacto. ¿Pasa? Sí, es frecuente que ocurran este tipo de situaciones porque aquí pues entra en juego el estrés, entra en juego la ansiedad de querer comunicarte en inglés y no poderlo lograr. Y bueno, no es únicamente que les pase a los principiantes, nos pasa a todos, a todas, en mayor o menor medida, y no solamente nos pasa cuando hablamos inglés, sino nos pasa en algunas situaciones distintas que nos ponemos tan ansiosos que nos bloqueamos. Lo mismo en español. No sé si les ha ocurrido que de repente pues tenías que comentarle algo al jefe, tenías que decir algo en alguna reunión en español y de repente ya no sabes ni qué. Una disculpa. Hay personas que nos hacen sentir más ansiedad. Y permítanme contarles una brevísima historia personal. Bueno, cuando yo tenía más o menos 28 años que vivía en la ciudad de Tijuana, decidí tomar mi segundo diplomado para la enseñanza del inglés. Ya había tomado uno en la Ciudad de México donde vivía, pero luego nos fuimos a Tijuana y dije, bueno, voy a tomar otro diploma. Así que ahí voy. Y en este caso era una profesora americana, estadounidense. Una profesora más o menos, un poco mayor que yo, pero bueno, pues, gringa al final de cuentas, con una personalidad muy fuerte. De esas personalidades que cuando las ves, ya nada más de verlas te da miedo. No se preocupen, al final de la historia resultamos siendo grandes amigas. Pero bueno, no les hago el cuento muy largo. O sea, tan estricta era en lo que, en, pues, en lo que ella estaba impartiendo, que de 42 personas que iniciamos este diplomado en la enseñanza del inglés, terminamos siempre. Los demás no pudieron de plan. Y bueno, yo cada vez que tenía que platicar con ella directamente, o incluso en las sesiones, en las clases, cuando quería hacer una pregunta, bueno, pues, todo era en inglés. Ay, y nada más de ver, lamentaba la ansiedad. Y se me olvidaba, como dices, veré, el inglés y el español. Absolutamente todo. Y metía una cantidad de errores impresionantes. Bueno, a esa edad, yo ya tenía 10 años enseñando inglés. Se supone que ya mi inglés era, pues, así, bien, bien padre, ¿no? Nada. Me bloqueaba, se me olvidaba todo. Cometía los errores más tontos del mundo. Porque esta persona me causaba esa ansiedad. Entonces, bueno, pues, así como a mí, pues, me imagino que les ha pasado a ustedes. El jefe, la jefa, la mamá, el abuelo. Hay distintas personas que nos hacen sentirnos así. Y por eso este curso, bueno, cómo controlar la ansiedad, al hablar inglés, y no bloquearse en el intento. No es únicamente para, digamos, para cuando hablamos inglés, sino para cualquier situación en la que sintamos ansiedad. Estos ejercicios, pues, nos sirven en cualquiera de las situaciones que tengamos que enfrentarnos. Y bueno, ¿qué es lo que veremos en esta sesión? En primer lugar, vamos a hablar un poquito de lo que es la respiración profunda y consciente, que es la respiración es el primer paso para entrar en un estado de mayor calma y de concentración. Después, les voy a compartir un ejercicio de mindfulness o de conciencia plena. El mindfulness, ¿ustedes saben lo que es esto del mindfulness? ¿Han oído hablar de ello? No, sí, es la primera vez que escucho el tema. Ok. Y tú, Bere, ¿has escuchado lo que es esto del mindfulness o la conciencia plena? Sí. ¿Puedes compartir, te gustaría compartir más o menos qué es esto? Sí, yo lo he visto mucho en las meditaciones budistas. Sí. En donde tratas de traer tu conciencia al momento presente, de sentir tu cuerpo en tu espacio y como crear esta conciencia de tu persona en todo, o de tu mente, de tu cuerpo, de tu espíritu. Exactamente, mindful, digamos, mente llena, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, conciencia plena. Yo los perdí, creo. Esto nos ayuda a enfocar la mente, el corazón, el cuerpo, en el aquí y en el ahora. Digamos que es el primer paso hacia lo que vienen siendo las meditaciones. Cuando oímos hablar de meditación, no sé si les pase a ustedes, a veces como que nos nos da aterror el tema o le tenemos algo así como que de roña al asunto porque hay eso de ponerme sentada en posición de flor de loto y aclarar mi mente y no pensar en nada y quedarme así durante media hora, 45 minutos, ¿cómo le voy a hacer? Y ya me dio el calambre en el pie, ya se me entumió la rodilla, etcétera, y pues no puedo poner mi mente en blanco. Entonces, mindfulness son ejercicios breves que nos van a ayudar a tomar conciencia del aquí y de la ahora, a tomar conciencia del espacio en el que estamos, del momento en el que estamos y que nos van a ayudar precisamente a controlar la ansiedad y el estrés sin tener que dedicarle 45 minutos o una hora a una meditación completa. Ya después, a lo mejor resulta que les gusta tanto que se van a la meditación, lo cual es lo mejor que puede recibir el cerebro. Bueno, y la tercera parte vamos a hablar de la gimnasia cerebral. ¿Saben algo de lo que es la gimnasia cerebral o brain gym, como le dicen en inglés? Nada. No, estoy muy perdido en los temas. Bueno, pues te van a ayudar muchísimo, Alfonso. Tú, Bere, ¿has oído hablar de lo que es la gimnasia cerebral? Pues son como unos ejercicios para entrenar justo la mente, o sea, como activarla, reactivarla, y que, este, pues no sé si sirva como para fortalecer a las neuronas, o sea, que no se nos mueran ahí, olvidada. Sí. Un poquito, efectivamente. Lo mismo que hacemos, que vamos al gimnasio para hacer músculo, lo mismo que vamos a la natación para fortalecer espalda o cualquier otro músculo que necesitemos. El cerebro también es un músculo y también necesita gimnasia, también necesita ejercicios para poder hacer mejores conexiones neuronales, para poder tener mejor comunicación entre el hemisferio izquierdo y el derecho, y que nos ayude a aprender mejor, a recordar mejor las cosas, y bueno, pues en realidad lo que se ha descubierto es que existe la neurogénesis, o sea, la creación de neuronas nuevas, no importa la edad, y existe también algo que se llama la neuroplasticidad, o sea, una neurona está conectada con muchas otras neuronas, pero a veces puede romper conexiones para hacer nuevas conexiones con otras nuevas neuronas. Nuestro cerebro es plástico, se puede modificar, y para eso nos ayuda mucho lo que es la gimnasia cerebral. Entonces, más que nada lo que te pido en esta sesión es que te relajes, que confíes, y que disfrutes. Eso es lo más importante para este tipo de ejercicios y para este tipo de sesiones. Bien, pues vamos a empezar por la primera sesión, digo por el primer ejercicio. Yo estos ejercicios los pongo en práctica con mis alumnos cuando veo que es preciso, les pido que respiren profundo, que se relajen, que sé yo, y bueno, sí he tenido a lo largo de mis 42 años ya de experiencia dando clases, muchas personas que se han beneficiado de estos ejercicios, que han sentido, que bueno, pues se sentían frustrados porque no hablan, no hablaban inglés, y de repente sintieron la confianza necesaria para poderlo hablar, que empiezan a disfrutar el aprendizaje y el uso del idioma cuando entienden que una mente relajada, un cuerpo relajado, un corazón relajado y abierto va a funcionar mucho mejor en el aprendizaje. Y bueno, pues le pierdes el miedo al hablar inglés, ya si te equivocas, si no suenas como gringo, si no usas palabras rimbombantes, no importa, o sea, tú dale, tú éntrale y se acabó. Esa es más que nada la idea de este taller, ¿sí? Así que vamos a empezar por el primer ejercicio, un ejercicio de respiración, pero antes de iniciar con este ejercicio, me gustaría pues platicarles un poquito, un poco de fisionomía del cuerpo. Yo no puedo controlar que mi corazón deje de latir. Yo no le puedo decir a mi corazón, deja de latir. Mi corazón tiene su ritmo y va a seguir latir. Yo no le puedo decir a mi estómago, detente y deja de hacer la digestión. Yo no le puedo decir a mi cabeza, deja de pensar. Yo no le puedo decir a mi cabeza, piensa en inglés, piensa en español. Esa es una gran mentira que nos suele. Es que piensa en inglés. No, no puedo controlar eso. Pero sí puedo de alguna manera controlar la respiración. Y todo inicia con la respiración. Cuando estamos nerviosos, cuando estamos estresados, normalmente lo que hacemos es que tenemos respiraciones muy cortas. Y normalmente por la boca. Y son dos grandes errores que cometemos. ¿Por qué? Uno, porque al respirar por la boca, el aire se va, sí, a los pulmones efectivamente, pero no tiene los filtros que tienen las fosas nasales. Los vellitos de las fosas nasales nos sirven como filtros para bacterias y otro tipo de bichitos que se quieren colar por ahí. Y en segundo lugar, cuando respiramos por las fosas nasales, el aire, además de irse a los pulmones, se va directo al vulgo olfatorio, que está en la parte, digamos, posterior de nuestro cerebro, metidito en lo que viene siendo el cerebro límbico, por ahí anda cerca, y eso le manda al cerebro la señal de recordar. Es increíble. Yo he estado viendo unos videos de una neurocientífica española que se llama Nazaret Castellanos. Ella dice, si tú quieres recordar algo, en el momento en que veas algo, una palabra, un concepto, se ha demostrado científicamente con estos aparatos que ponen en la cabeza, que si tú quieres recordar algo, inhala por la nariz. Y lo vas a recordar mejor que si estás estudiando y estás respirando por la boca. Yo puedo controlar la respiración, puedo inhalar más profundamente o puedo inhalar más superficialmente. puedo inhalar más lentamente y exhalar más lentamente o más rápidamente. y ahí inicia toda la historia de la relajación y del control de la ansiedad. Mayra, ¿cómo estás? Me encantaría verte en pantalla. Bienvenida. Qué gusto tenerte por aquí. Por ahí veo una mancha que no sé qué sea, pero bueno, ya instala tu cámara y todo lo demás. Entonces, respirar profundamente no es mover los hombros. Es sentir que el aire llega a la parte baja de los pulmones, que es donde termina, bueno, donde está el diafragma, que digamos que es el músculo que divide los pulmones o la cavidad pulmonar de la cavidad estomacal, por decirlo de una manera. Pero yo voy a sentir esto si yo coloco las dos manos en mi panza y siento que se infla como un globito. Me voy a parar un poco para que lo vean, ¿sí? Si yo veo que mi panza se infla o siento que mi panza se infla. Estoy respirando profundamente. Si yo respiro superficialmente. No se mueve tanto. Es como cuando ven a los bebés respirar, se les siente a la panza. Bueno, el primer ejercicio, vámonos al primer ejercicio que se llama una pausa. Lo que les voy a pedir es que tomen una de sus manos, cualquiera de ellas, no importa. Pueden escoger su mano preferida, ¿sí? Con los dedos abiertos, la palma viendo hacia mí. Y lo que vamos a hacer es con el dedo índice de la otra mano, por la parte externa de la mano. Vamos a inhalar profundamente cuando subimos. Sintiendo ese globito en la panza. Cuando llegamos a la uña, sostenemos el aire uno, dos segunditos, lo que podamos. Y mientras vamos bajando, vamos a ir exhalando. Puedes exhalar por la nariz o puedes exhalar por la boca, pero si decides hacerlo por la boca, yo te recomiendo que hagas como trompita para que controles la salida del aire porque la exhalación es conveniente que sea más lenta que la inhalación. ¿Sí? Entonces repito el ejercicio. Inhalo al subir. Sostengo. Exhalo. Sostengo nuevamente. Un segundito. Vuelvo a inhalar. Mi dedo índice es más largo, la inhalación será más profunda y exhalo. Bueno, retengo y exhalo. Retengo. Inhalo. Retengo y exhalo. Retengo. Inhalo. Retengo. Exhalo. Inhalo. Tanto como puede. He sido clara en las instrucciones porque lo vamos a hacer todos juntos, todas juntas, ¿sí? Para, pues, practicarlo una vez más. ¿Sí? ¿Ha quedado claro cómo es? Inhalo. Al subir. Retengo. Exhalo. Al bajar. Retengo. Inhalo. Ahora, al cerebro le encanta la sonrisa. De la boca. Y de los ojos. Y le encanta cuando le estoy mandando pensamientos bonitos. Entonces, mientras hagas este ejercicio, yo te recomiendo que traigas a la mente algún pensamiento bonito, alguna persona que te gusta, que quieres mucho, algún, no sé, algún elemento que te gusta, una flor, una planta, lo que sea. Imagina cualquier cuestión bonita que te traiga paz. ¿De acuerdo? Ahora, si ya lo hiciste con una mano y lo quieres hacer con otra, eso te traerá doble beneficio porque estamos haciendo un poco de gimnasia cerebral al cambiar nuestra mano dominante por nuestra mano no dominante. ¿Sí? ¿Listos? A la cuenta de tres. ¿Empezamos? Bueno, cada quien a su ritmo, ¿ok? Y ustedes sostienen lo que quieran, inhalan, exhalan al ritmo, lo que quieran, sostienen a su ritmo. No importa quién empiece o quién termine antes. Vamos a hacerlo. Listo. Por la nariz, inhalamos, exhalamos por la nariz o por la boca, como prefieren. Sonrisitos. 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 Gracias. Muy bien. Bueno, Mayra, no puedo verte si ya terminaste el ejercicio. ¿Alguno quisiera comentar cómo se siente después de este ejercicio? Sí, Alfonso, ¿te gustaría decir algo? Sí, se siente, no sé, te sientes un poquito más relajado, como que, bueno, vengo llegando del trabajo, sí he estado un poquito estresado, ahorita ya con los ejercicios me siento un poquito más relajado. Me da mucho gusto. Sí, es nada más darte una pausa, darte un momento de relajación. Bien decían los abuelos, las abuelas y hasta mi madre lo decía. Cuenta hasta diez. Y ese cuenta hasta diez es. Y eso te trae mucho. Veré, ¿tú cómo te sentiste? Sí, también como empiezo a sentir que entra más aire a los pulmones. Sí, se siente una diferencia de cómo respiramos normalmente a con el ejercicio. Entonces, como que te cambia el ritmo hacerlo más lento, como que todo se hace un poco más pausado y más tranquilo. Efectivamente, efectivamente. Y es un ejercicio que pues solo necesitas tus manos. Entonces, si vas en el coche y vas llegando tarde al trabajo y hay un semáforo, no lo hagan, por supuesto, no vayan a soltar el volante, amigos, queridos. Pero estás en el semáforo, pero estás en el semáforo y estás así como que, la junta, la junta, la junta, la junta. Hazte una pausa. Todo está bien. Y vas a ver que hasta se te abre el camino. El universo sabe. Mayra, ¿tú quisieras compartir algo? ¿No? Bueno, Mayra se me hace que anda medio aquí y medio allá. Así que vamos a dejarla a que tome vuelo y ya pueda unirse a nosotros. Ok. Entonces, respirar profunda y conscientemente es el primer paso, como les digo, y es lo que nos va a traer mucha, mucha calma. El segundo ejercicio que vamos a hacer tiene que ver con mindfulness o conciencia plena. ¿Sí? Entonces, ya quedamos que el mindfulness es simplemente estar conscientes del aquí y del ahora. O bien, es traer a la memoria esos momentos, este ejercicio que vamos a hacer, esos momentos en el que me sentí. Sí, sí, Lolo. Que andamos con el estrés, andamos con, con, ay, no voy a poder, ay, este jefe me exige mucho, ay, no sé qué, ay, no sé cuánto, ay, tengo el examen, ay. Sí, entonces, vamos a, en este ejercicio que vamos a hacer, lo pueden hacer con ojos cerrados o con ojos abiertos, lo podemos hacer compartiendo o simplemente traigan a su memoria estos tres momentos en los que dijeron yes. Ajá, yo les voy a compartir los míos. Uno de mis grandiosos momentos fue la vez, estaba yo bien chavita, diecinueve, veinte años, fue la vez que llegué al pico del águila, de la Jusco. Yo pensé que nunca lo iba a lograr, porque no me gusta el ejercicio, no tengo buena condición que hice. Bueno, al llegar al pico del águila y ver aquella grandiosa Ciudad de México y todo, fue así como que, sí se fue. Y eso, yo cada vez que necesito, por ejemplo, ay, que me siento estresada porque viene algo súper difícil en mi vida, cierro mis ojos y me acuerdo del pico del águila y digo, si pude con el pico del águila, ¿qué me dura esto? Mi segundo momento, tengo dos hijos varones y a la familia del papá de mis hijos les encanta ir de campamento. Bueno, pues ahí me tienes cruzando un río sobre un tronco. Yo juraba que me iba a caer al río. Bueno, pues también lo lo dije. Mi tercer momento, mi pastel de cumpleaños que yo me quise hacer, me encanta la repostería. Ya lo saben, Mayra y Bere. Y bueno, este fue mi pastel de cumpleaños de hace tres años, que me costó dos días hacerlo, ¿sí? Porque tiene muchos procesos. Me encanta el chocolate, tiene 70% de chocolate ese pastelito. Y bueno, lo demás es harinita y huevitos y otros cosas. Que yo pensé que no me iba a salir. Bueno, pues me salió de poca mamá. ¿Sí? Entonces, estos tres momentos en mi vida a mí me hacen pensar, sí puedo. Sí lo puedo. Cuando me siento estresada, cuando se me viene un reto difícil, ¿sí? ¿Qué me duras, chiquitita? ¿Qué me duras, chiquitita? Aquí mis chicharrones traen. Ajá. ¿Alguno quisiera compartir uno de esos momentos grandiosos de nuestra vida? Yo puedo compartirles un momento importante. Gracias, Bere. Sí. Sí, de... Cuando pedí una beca para estudiar la maestría, pues me tomó como año y medio más o menos reunir todos los requisitos. Que me pedí el CONACYP. Sí. 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 Y yo estaba así en el proceso a punto de desfallecer. Porque eran demasiadas cosas que hacer, que cumplir, y pues mucho tiempo. Entonces, el interés de repente empieza muy alto y va bajando. Pero en el momento en el que ya entregué todo, me di cuenta cuántas personas se quedaron en el proceso justo por el tiempo que llevaba. Y cuando ya me enviaron la carta, dándome la noticia de la beca, pues sí fue uno de esos momentos que dije, ¿valió la pena todo ese esfuerzo? Sí. Porque pues era una beca que cubría el 100% de los estudios y de la manutención. Bien. Wow. Qué padre. Entonces, ahí fue cuando dijiste, sí puedo. Sí puedo. Sí lo logré. Sí. Sí lo logré. Sí, son momentos importantes en nuestra vida. ¿Alguien más le gustaría compartir algún triunfo? Pues de mi parte sería conseguir ahorita el empleo que tengo. Sería mi parte buena y mi parte frustrante también porque es la del estrés ahorita. Pero de hecho sí fue para mí un momento muy, muy alegre porque me entregaron el puesto porque siento yo que era la persona menos calificada para el puesto, pero aún así sabía mi forma de trabajar. Y pues me dieron la oportunidad, a pesar de ser uno de los menos calificados, a mi parecer. No, pues ahí ya puedes empezar a darte cuenta que no eres de los menos calificados. Ahí estamos hablando de la autoconfianza, ¿sí? Y entonces, si te están dando la oportunidad, es porque ven en ti todo lo que puedes lograr. Ajá. Sí. Sí, pues a tratar de creérmela. A creértela, compañero. A creértela porque sí se puede. Por supuesto, implica dedicación, constancia, esfuerzo, crecimiento personal, crecimiento profesional, empeño, muchísimas cosas. Pero a creer, porque te la dieron. Qué gusto me da, qué gusto me da, Alfonso. Muchísimas felicidades y éxito en tu nuevo puesto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mayra, ¿dónde andas, Mayra? Bueno, Mayra, nada más está escuchando. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ando apenas saliendo de la oficina y pasando por un súper. Ah, bueno. Ok. Entonces, si quieres, tú nada más. Pero aquí conectándome con ustedes, la verdad es que es un reto muy grande. Sí. Sí, no tengo muy buena red, pero pues sigo aprendiendo contigo y qué mejor que nos des tips para evitar este tipo de nerviosismo y ser mejor y también practicar, que es lo más importante. Justo te he compartido que tengo mucha comunicación con el equipo de India y me está costando un poco de trabajo, pero bueno, espero mejorar. ¿Lo vas a lograr? ¿Qué te duran los indios? No te duran nada, no te preocupes. También ellos sufren con tu español de México. Tú piensa en eso. Exacto. ¿Sí? Sí. Los indios de la India. Sí, son los que de repente nos cuesta un poquito más de trabajo entenderles, pero vas a ver que lo vas a lograr. Ya te mandé por ahí unos videítos para que empieces a calentar oído con las pronunciaciones. Y bueno, pues también les quiero contar que este ejercicio lo puedes traer a la mente, así como decir, estos son mis momentos, yes, pero también se puede hacer de muchas otras maneras y lo puedes practicar en familia, con tus amigos, etcétera. Por ejemplo, vamos a decir cinco, a ver, vamos a recordar en este momento y así rapidísimo si quieren anotarlos en el chat para que pongamos, nos pongamos activos en el chat. Les voy a pedir que escriban cinco personas que han visto esta semana y que no ven normalmente. O sea, no se vale escribir a mi esposa que veo todas las mañanas, ¿no? Cinco personas que has visto esta semana que no ves normalmente. Si pueden escribir en el chat, Mayra, para ti va a ser un poquito más complicado porque o super o chat o lo que sea, pero vamos Alfonso Ibere. Está complicado. Échale a tu memoria, precisamente de eso se trata, de despertar al hipocampo y al tálamo que son los que, los encargados en el cerebro de diferenciar los recuerdos. Si no has visto a nadie, bueno, entonces cinco personas que ves normalmente. Ya vas, te doy chance. Sí, sí. Ni abuelita, ni mamá, no sé, quién sea. A ver, ya tenemos aquí en el chat. Oh, eres amigo de Ivette Pantoja. Alfonso. Con razón llegaste aquí. Ivette, mi queridísima Ivette, que la invité, pero anda desaparecida con no sé cuántas cosas. Una amiga, su hijo, su hijo, su hermana, su cuñado, su sobrino. Ok, muy bien. Una familia completita, viste por ahí. Alguien más, Alfonso, vamos, mi madre, mi hermana, perfecto. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Cinco canciones. Las primeras cinco que te vengan a la cabeza. O el nombre de la canción, o quien la canta. O una palabra de la canción. Vamos, vamos, vamos a echar a andar esas neuronas. Y en la parte del sistema límbico que les platicaba, ahí está el hipotálamo, ahí está el hipocampo, perdón, y el tálamo, que son los encargados de diferenciar los recuerdos. Alejandro Sanz, Lady Gaga, Pablo Alborán, las mañanitas, y una de los unos ratoncitos. Yay. Ok. ¿El ratón vaquero o cuál? Kigo, fire. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a continuar, si no se nos va el tiempo. Así lo pueden jugar en familia. A ver, vamos a jugar cinco recuerdos de la infancia, cinco recuerdos de la adolescencia, cinco alimentos que has comido esta semana, cinco olores que te gustan mucho, X. Y entonces estás conectando con el aquí y el ahora, o cinco objetos que puedas ver a tu alrededor. A ver, cinco objetos que ven en mi pantalla, díganmelos así rapidito, que pueden ver en mi fondo. Libros, la maceta con su plantita, un cuadro, veo la mitad, pero es como un florero. Un diccionario, cuero rojo. Ok. Bastante ancho. Muchos diccionarios tengo. Muy bien, ok. Vámonos al último ejercicio, sí. Entonces, mindfulness es estar presentes, estar en el aquí y en el ahora, es traer estos recuerdos, es traer lo que sucede a mi alrededor. Y son ejercicios que se pueden hacer en el coche cuando voy caminando. Estás haciendo ejercicio, estás caminando, lo que sea, estás paseando. Bueno, a ver, entonces pon atención a tu alrededor. Cinco objetos que vea. La planta, la señora, el árbol, esta flor que bonita, el pavimento y esa puerta que no me duele. O perro que está en la parte. Así, te conectas con el aquí y el ahora. Eso es el mismo. Vamos al tercer ejercicio que ahora tiene que ver con gimnasia cerebral. Y como dijimos, la gimnasia cerebral a lo que nos va a ayudar es a crear nuevas conexiones neuronales, a conectar hemisferios. Este ejercicio que vamos a hacer se llama brazos y piernas anudados. Si gustan hacerlo de pie, es mejor. Si no pueden o no quieren ponerse de pie, se puede hacer sentado también. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este ejercicio? Bueno, primero vamos a ver cuáles son los pasos. Les platico de los beneficios y lo hacemos. Primero, si estoy de pie, me paro con mis piernas, digamos, separadas al ancho de mi cadera, de mis caderas. Primero, para tener equilibrio, para tener un balance. Voy a poner mis manos con las palmas hacia afuera. Voy a cruzar mis piernas o mis pies. Tomo mis manos. Anudo mis brazos. Las pongo cerca de mi corazón. Y ahí, una vez que ya estoy en esa posición, inhalo y exhalo tranquilamente. Con una sonrisa. Con un pensamiento bonito. ¿Quedaron claras las instrucciones? ¿Sí? Sí. ¿Qué beneficios me trae este ejercicio? Pues muchísimos. ¿Por qué estoy conectando hemisferios? ¿Sí? Porque estoy, o sea, estoy integrando por una parte en mi cerebro. Activa la parte motora de cada hemisferio. Activa la parte sensorial de mi cerebro límbico, como les dije, que es aquí donde está la parte sensorial. ¿Se mueven las energías en el sistema límbico? ¿Se equilibran las emociones? Ah, se me olvidó comentar. Cuando haces este ejercicio hay que apoyar la lengua, la punta de la lengua. En la parte posterior de los dientes. En el paladar, pero en la parte posterior de los dientes. Y esto provoca que el cerebro esté atento para aprender y responder eficazmente. Obviamente no lo voy a hacer cuando estoy en la conferencia. Lo hago antes de entrar a la conferencia o a la junta de negocios. También disminuye los niveles de estrés y focaliza los aprendizajes. Y otra cosa súper interesante, súper importante. Cuando hago este ejercicio, al estar con las piernas anudadas, tengo que apretar los glúteos, porque si no también corro el riesgo de perder el equilibrio. Aprieto los glúteos, ¿sí? En realidad estoy apretando todo mi cuerpo. Bueno, pues no lo van a creer, pero la terminación nerviosa del miedo, ¿saben dónde está? Está en el ano. Está en el ano. Al apretar los glúteos, controlo. ¿Cómo ven? Entonces van a entrar a una junta, van a tener una situación difícil, van a tener una charla con alguien que, híjoles, no me siento tan a gusto. Ay, vamos a hacer los glúteos, entonces. Entonces me tomo de pie. ¿Sí? Primero, separaditos para tener balance. Si quieren hacerlo conmigo, adelante. Voy a cruzar los pies. Voy a cruzar mis brazos. Cerco a mi corazón. Sonrío, pensamiento bonito, nalguitas apretadas. Inhalo. Exhalo. Ojos abiertos u ojos cerrados, como prefiero. Inhalo. Exhalo. Desanudo. ¿Sí? Y ahora fíjense. Como está ahorita, mi mano izquierda arriba de mi mano derecha. Lo voy a volver a hacer, pero en esta ocasión, voy a cruzar mis brazos al revés y voy a cruzar mis piernas al revés. Anudo. Cerco a mi pecho. Aprieto nalgas. Pensamiento bonito, pensamiento poderoso, sonrisa en la boca, sonrisa en los ojos. Sonrisa en los ojos. Te saludo. Te saludo. ¿Y cómo se siente? Me gustaría conocer su opinión. ¿Cómo ven este ejercicio? Mi parte sí se siente más, como que más control en sí mismo, más relajado en el momento. ¿Sí? Y mientras más hagas estos ejercicios, obviamente más paz, más tranquilidad, más relax, te vas a sentir. Porque no se trata de hacerlo una vez. Y no se trata solamente de hacer esto. Porque hay muchísimos ejercicios que te pueden traer esta calma en estos momentos de ansiedad. Y pues bueno, estos son solamente tres ejercicios que he querido compartir con ustedes en este webinario. Pero por supuesto, no son los únicos. Y yo quisiera platicarles, si me lo permiten, de una alumna que tuve. Ana Karen se llama. Que ella era una alumna que le tenía terror al inglés. No miedo. Terror al inglés. A tal grado que la primera sesión que llegó conmigo me dijo, Marcela, siento que el pecho, el corazón se me sale del pecho. Bueno, relax, ejercicios, todo, a ver, con calma. Era principiante, no tan principiante y necesitaba prepararse para el examen de inglés para poder recibirse de la licenciatura. Sin el examen no podía recibirse. Era lo único que le faltaba. Bueno, relax. Segunda sesión, no se apareció. ¿Sí? Tal cual. No se apareció en la sesión. Karen, ¿cómo estás? Karen, ¿qué pasa contigo? Me contacta cuatro o cinco horas después, me dice Marcela, me entró un ataque de pánico. Por eso no entré a la sesión. A ese grado. Ejercicios de inglés, ejercicios de mindfulness, ejercicios de respiración, ejercicios para tranquilizarla, para darle confianza, para, pues, precisamente, ¿no? Que supiera que sí sabía, porque sí sabía, pero no se atrevía a soltarla. No les hago la historia larga, cuatro meses después presentó el examen y lo aprobó. Me pedían un nivel B1 más o menos, un nivel preintermedio, intermedio, no era muy alto, pero aprobó el examen. Después de eso, se fue de vacaciones al Caribe, ahí a la Riviera Maya. Bueno, no solamente le daba miedo el inglés, una persona muy insegura de sí misma y con muchos temores. Entonces, tampoco, tampoco nadaba. Le daba terror meterse al agua. Y por eso la imagen que pongo ahí, la historia de Ana Karen. De repente me escribe y me dice, Marcela, bueno, no me escribe, en una de las sesiones me contó la historia en inglés. Nos fuimos en un barquito, estábamos ahí, mi novio me dijo, ándale, anímate, que no sé qué, vamos a nadar con los tiburón ballena. ¿Cómo crees? No, qué terror, qué miedo, ándale, anímate. Se animó. Y nadó con tiburón ballena. Entonces, después de haber sentido estos temores, de hecho, también me mandó un mensaje. Sí, en inglés. Este es un mensaje de WhatsApp. En inglés. Estoy tan emocionada y feliz porque te encontré. Gracias por ayudarme a crecer desde hace cuatro meses. Nunca pensé que dejaría atrás el miedo, el temor hacia el inglés sin poderlo hablar. Gracias por tu paciencia y tu dedicación y tu amor. De hecho, ayer Pablo me dijo, siempre después de tu clase de inglés te ves más feliz. Y esto es verdad porque me siento capaz, me siento escuchada, me siento acompañada y también porque eres muy simpática. Gracias por tus palabras, siempre me abrazan. Entonces, pues es una chica que logró vencer afortunadamente muchos miedos gracias a estos ejercicios. Gracias a pensar, a tener en su mente siempre, como les dije al principio, relájate, confía y disfruta. Y bueno, pues me gustaría ahora platicarles un poco, que bueno, pues para que no se queden nada más con la idea de que son tres ejercicios los que voy a hacer y los tres ejercicios ya me van a resolver la vida, puede ser que sí, pero con su permiso me gustaría platicarles del curso en línea, cómo controlar la ansiedad al hablar inglés y lograr comunicarte con asertividad y confianza en cinco días. ¿Por qué en cinco días? Porque si tú, o sea, obviamente, bueno, según vayas aprendiendo el inglés, pero lo que vas a lograr es controlar la ansiedad al hablar inglés. No importa si estás en pollito chicken, pues vas a poder decir pollito chicken. Si ya estás en gallina gen, pues vas a poder decir gallina gen, pero te vas a sentir con esa confianza de poder hablar lo que sabes, de poder expresarte con el indio que no le entiendes nada y él también va a sufrir con tu español de México, va a presentar tu examen, vere, y pasarlo con mención honorífica y tu puntuación que necesitas y en tu caso, Alfonso, seguir aprendiendo inglés porque a lo mejor hasta en este nuevo puesto te están pidiendo que sepas un poquito más inglés, no lo sé. ¿Es cierto? Sí, de hecho. Sí. Me imaginé. Entonces, pues, en este curso, no, no es un curso de inglés, es un curso que te va a dar las herramientas, los ejercicios necesarios para controlar la ansiedad y el estrés. Es un curso en donde vas a saber más sobre los orígenes del miedo y la ansiedad desde el punto de vista de las neurociencias aplicadas al aprendizaje. Estaremos hablando de estas cuestiones del cerebro límbico, de las terminaciones nerviosas, en fin, de todo lo que nos hace a veces tener miedo y, pues, bloquearnos cuando queremos hacer algo. También en este programa, que son videos grabados, que están en Hotmart, hay más de 40 ejercicios prácticos de respiración profunda y consciente, de mindfulness o conciencia plena y de gimnasia cerebral para que los practiques y para que puedas controlar ese temor y esa ansiedad. Y como son videos que están grabados en Hotmart, pues los puedes ver cuantas veces quieras y hasta después se los puedes enseñar a tus cuates. ¿Sí? Donde quieras los vas a poder ver porque, pues, Hotmart funciona lo mismo en el celular que en la computadora, entonces vas a poder ver estos videos cuantas veces quieras. ¡Ay, necesito un ejercicio de respiración para relajarme! ¡A ver cuál me gustó! ¡Ay, sí, este me gustó! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ay, sí! ¡Inhalo, exhalo! ¡Ay, exhalo! Ya, bien feliz de la vida y bien relajadamente. ¿Sí? Y bueno, pues definitivamente nos toca hablar un poquito también. Obviamente los cursos cuestan, ¿verdad? Si yo sumara lo que he invertido en los estudios, en la práctica, en la creación de contenidos, en la grabación, la edición de los videos, en los pagos de plataformas, en el equipo que he tenido que adquirir para poder hacer videos de un poco mejor calidad, pues es una fortuna. Es una fortuna. Pero, pues esa es mi bronca, no la de ustedes. Pero si a eso yo le sumo lo que te voy a ahorrar, porque te voy a ahorrar por ahí una gastritis, te voy a ahorrar por ahí una colitis, te voy a ahorrar por ahí alguna gripilla, te voy a ahorrar estar buscando en la web ejercicios de mindfulness y de respiración profunda y de gimnasia cerebral, te voy a evitar los medicamentos, ya a lo mejor ya no vas a tener que tomar tanto meprasol y cosas de esas, ajá, este tanto alcacelcer o qué sé yo, porque ay, me duele la panza, como me duele, ¿por qué será? Pues sí, es una lana, es una lana. Déjame contarte que a mí no me ha dado gripa en cinco años y no, no estoy exenta de tener padecimientos, definitivamente no, de vivir en ansiedad, todos vivimos, vivimos en un mundo de estrés, pero procuro curármela sin medicamentos, sin ir a médicos, sin tener que pasar por estas cuestiones, procuro curarme mis padecimientos que afortunadamente son menores, con respiraciones conscientes, con conciencia plena y con gimnasia cerebral. Pues, si yo le sumo todo esto, nada más una visita al médico nos cuesta como cuánto, o sea, si es especialista, más de dos mil pesos, es una lana, ¿verdad? Bueno, pues yo podría estarte cobrando a lo mejor setecientos dólares, que son, ¿cuánto es eso? mil cuatrocientos, catorce mil pesos, que te vas a gastar a lo mejor en un año en tiempo, dinero y esfuerzo. Hola, te quiero recomendar a Marcela Grobet en estos ejercicios de Mindfulness, ellos me han ayudado muchísimo con respecto a mi forma de cómo platico con la gente en inglés aquí en California, ya tengo algunos años, me costaba trabajo, pero sus ejercicios me han ayudado muchísimo. Gracias. Se alcanzaron a escuchar porque no me acuerdo si compartí el sonido. Bueno, ella es Marisa, otra de mis alumnas. Marisa emigró a California hace cuatro o cinco años, una cosa así, con bien poquito inglés. Tengo otra amiga, Esther, que emigró a Canadá también hace como tres o cuatro años, con bien poquito inglés. Y las dos, afortunadamente, se han animado, aunque sea chueco, aunque sea corto, aunque sea breve, aunque sea con una pronunciación mexicana, a hablar inglés allá. Lo mismo otra amiga que tengo, Sandra, que en uno de sus mensajes, una vez que estaba en Inglaterra, me dijo, Marcela, por fin me siento cómoda hablando en inglés, aunque sé que sigo cometiendo errores. Bueno, pues esto es cuando se tiene una mente tranquila y cuando confiamos en que sí podemos hablar inglés. Y pues, Bere, yo me imagino que tu experiencia esta que dices de la migración para estudiar en Australia, te trajo también un poquito de esa situación al principio, de no sentirte segura y poco a poco irle agarrando la onda a los australianos. Sí, al principio, pues yo llevaba el nivel requerido para estudiar, ¿no? Lo que pedían, pero cuando yo llegué yo dije, pero ¿por qué piden tan poquito si no se les entiende? Además, tenía que escribir muchos ensayos, hacer presentaciones en la escuela, entonces sí, al principio sufrí bastante, ya, pues logré vencer el miedo en ese momento y ahorita les hemos dejado después, pues necesito un nivel todavía más avanzado para poder trabajar allá. Exactamente. Y entonces ahora por eso estás preparándote para el siguiente nivel, ¿verdad? para el siguiente nivel. Bueno, pero en este curso además vas a recibir bonos, ¿sí? No, te voy a cobrar 700, todo tranquilo. y vas a recibir bonos. ¿Qué bonos? Porque además de tener los 40 ejercicios o más de 40 ejercicios grabados, los vas a recibir en un PDF con todos los ejercicios y los conocimientos de las neurociencias. Porque si tú prefieres a lo mejor imprimirlos y tenerlos ahí contigo, a ver, a ver, a ver, a ver, si me acuerdo de este ejercicio, ah, sí, ya me acordé que primero se hacía así y luego se hacía asado y no sé qué cosas, ya, ok, vamos a hacer. No necesito ni siquiera ¿dónde está? Hey, Hotmart, ¿cuál era el ejercicio? También es conveniente esto del PDF, ¿sí? también voy a incluir cinco visualizaciones breves. Las visualizaciones son como meditaciones súper cortas. Cinco minutos, siete minutos, una cosa por el estilo que te van a ayudar precisamente a visualizar a dónde quieres llegar. Alfonso, tú tienes que empezar a visualizarte como esa persona de éxito en ese nuevo puesto que te está dando. Y cuando somos capaces de visualizar, somos capaces de atraer eso que queremos hacia nosotros. Vere, visualízate respondiendo ese examen con éxito. ¿Sí? Estas visualizaciones nos van a ayudar para ese tipo de cuestiones. Y bueno, también voy a crear un grupo de apoyo en Facebook para que por ahí los que quieran podamos estarnos comunicando para que pueda estar compartiendo con ustedes nuevos ejercicios, más ejercicios independientes de los de la plataforma y pues puedan también ustedes compartir sus experiencias si así lo desean. Todo esto, ajá, todavía hay más si deciden ahora sí que comprar entre hoy y mañana y dejar de procrastinar que somos especialistas en, bueno, sí, pero ya mañana lo veo. Si decidimos no procrastinar y si decidimos comprar, si deciden comprar hoy mismo, van a recibir tres sesiones en vivo por Zoom como la que estamos teniendo ahora para platicar, para practicar los ejercicios, para aprender nuevos ejercicios y si no puedes asistir a las sesiones por alguna razón, las sesiones serán grabadas como la de hoy y se las compartiré posteriormente para que las puedan ver y puedan revisar o aprender nuevos ejercicios o nuevos comentarios. todo esto para las primeras quince personas que adquieran el curso, bueno, les platico que este video después lo voy a subir ya a YouTube y a compartir en plataformas porque la oferta sigue de aquí al domingo, solamente. Todo esto de aquí al domingo tres de diciembre si no me falla la fecha. Y bueno, ¿por qué tanto descuento? Porque están aquí porque me ahorran en publicidad porque su validación del curso me ayuda a seguir ofreciendo este programa y a seguir creando otros programas que beneficien a más personas porque no solamente quiero ayudar a las personas que estudian inglés conmigo o que aprenden inglés conmigo sino quiero ayudar a muchas personas más, a cualquier persona que sienta ansiedad y estrés al hablar inglés o en cualquier otro tipo de situación. Por eso he creado este programa. Y pues estamos llegando a diciembre nos encanta regalar a los demás comprarles regalitos a todo mundo nos gastamos el aguinaldo en todos los regalos para los otros y cuando invertimos en nosotros en nosotras nunca nos toca regalos de nosotros hacia nosotros cuando vas a invertir en ti entonces todo esto por 117 dólares 117 dólares si se animan a comprar de aquí al domingo y estoy tan segura de lo que estoy ofreciendo que te ofrezco una garantía de 7 días sin preguntas si son más de 40 ejercicios grabados todos los conocimientos de neurociencias aplicados a la educación al aprendizaje porque no soy neurocientífica soy profesora de inglés y de español para extranjeros el pdf pues poder comunicarnos por facebook o por whatsapp o lo que sea necesario para cualquier situación y tres sesiones que podemos vernos y platicar y decir oye Marcela no le entendí bien a este ejercicio lo puedes explicar un poquito más porque ya leí el pdf ya vi tu video y si me siguen quedando dudas de cómo le tengo que hacer con mucho gusto aclaramos dudas cómo ven bueno o buenísimo es el primer paso para poder soltarnos yo los invito a que de aquí al domingo adquieran el programa los comparto aquí en el chat y después igual se las mando al whatsapp algún comentario alguna pregunta alguna duda no pues de mi parte ahorita no es nada ok ¿qué te parecieron los ejercicios? ¿qué te pareció en términos generales? bueno pues todo lo que hicimos durante la sesión de hoy sí fue un enfoque diferente al acostumbrado que ya tenía ajá sí no no me había tocado hacer algo así ajá sí ¿algún otro comentario? Bere Mayra no pues yo creo que es importante ver el aprendizaje continuo que siempre debemos de tener ¿no? en cualquier habilidad en la cuestión de práctica la cuestión de de tomar todas estas herramientas incorporarlas como un hábito yo creo que eso es lo que nos ayuda a largo plazo ¿no? que podamos incorporar todo lo que vamos aprendiendo a la vida diaria efectivamente es muy bueno verlo desde esos puntos ¿no? desde no solo es aprender de memoria o no solo es aprender vocabulario o solo gramática o solo ¿no? siempre es como algo más integral el aprendizaje como que estas técnicas justo nos ayudan a poner un poco más de atención a todo lo que requiere para tener mejores resultados sí efectivamente no podemos dejárselo todo al cerebro porque no somos nada más cerebro o cabeza somos seres integrales y si nuestros en nuestras emociones no están acorde no están a tono con nuestros pensamientos no hay una conexión no hay una coherencia que es otra cosa que vamos a hablar también bueno que se habla en este en este programa lo que viene siendo la coherencia corazón cerebro el aprendizaje es más difícil si no conectamos mente corazón y cuerpo es más difícil en la aprendizaje así gracias gracias a ti Bere muchas gracias Alfonso Mayra no sé si quisieras aportar algún comentario seguimos en el súper o en el coche o en algún lugar así no te preocupes Mara luego platicamos muchísimas gracias por estar aquí les deseo lo mejor y pues cualquier duda que tengan ya saben dónde localizarme ¿de acuerdo? sí gracias que tengan bonita noche igualmente bonita noche